Música Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo En piedad de nosotros, en piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo En piedad de nosotros, en piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Danos la paz, danos la paz Danos, danos, danos la paz Danos, danos, danos la paz Música